Hola amiguitos, hoy les traigo un cuento con valores y análisis de comprensión. Se llama Juanita la abejita que no quería trabajar, autora e ilustradora Andrea Ojedavera. Había una vez en una colmena una abejita a la que no le gustaba trabajar. Mientras todas trabajaban muy duro para juntar miel para el invierno, esta abejita que se llamaba Juanita no ayudaba en nada, solo se dedicaba a disfrutar. Cuando todas las abejas iban al estanque a buscar néctar de las flores de loto, Juanita las acompañaba. Pero no era para trabajar, ya que ella decía que no había que estresarse juntando néctar de las flores. Se acostaba pancita arriba y dormía toda la tarde. Las abejitas al principio se reían de que Juanita fuera tan chistosa y flojita, pero después ya no les daban risa sus bromas y que las acompañara para burlarse, porque todas trabajaban tanto y ella no. Las abejitas llenaban frascos con miel y los guardaban muy bien en la despensa para el invierno, pues el invierno era largo y no había flores para sacarles el néctar. Pero Juanita, que no había trabajado nada, sacaba una bombilla y se tomaba los frascos de miel a escondidas. Miren a la sinvergüenza en esa orillita ahí. Hasta que un día la reina abeja la descubrió y le dijo, el que no trabaja no come y se debe ir de la colmena. Aquí no hay espacio para flojos y menos si se aprovechan del trabajo de los demás. Juanita se puso a llorar y prometió cambiar, aunque nadie le creía. Pero les demostró a todos que decía la verdad. Desde ese día Juanita cambió y se levantaba muy temprano y era la primera en llenar sus baldecitos con néctar para hacer miel. La reina la miraba muy orgullosa. Cuando llegó el invierno, todas pudieron irse a su colmena a descansar. Incluso Juanita, pues ahora era la abejita más trabajadora de todas, ya que aprendió su lección. Ese fue el mejor invierno de las abejitas. Pudieron descansar, comer rica miel y aprendieron que cuando todos se esfuerzan, todos pueden descansar y disfrutar después, cuando se hace un buen trabajo en equipo. Ahora vamos a analizar el cuento. Vamos a ver qué tan atentos estuvieron. ¿Quién era Juanita, una gata, una cerdita o una abeja? ¡Una abeja! ¡Muy bien! ¿Dónde vivían las abejitas? ¿En una jaula? ¿En una casa de perro? ¿O en una colmena? ¡En una colmena! ¡Excelente! ¿Qué le gustaba hacer a Juanita? ¿Barrer? ¿Cocinar? ¿O descansar? ¿Le gustaba descansar? ¡Muy bien! ¿Qué buscaban las abejitas? ¿Néctar de las flores? ¿O gusanitos? ¡Néctar de las flores! ¡Muy bien! ¿Qué hacía Juanita que divertía a las demás abejitas? ¿Decir cosas graciosas? ¿Poner caras chistosas? ¿O se disfrazaba? ¡Decir cosas graciosas! ¡Muy bien! ¿Qué hacía Juanita cuando iban al estanque? ¿Dormía? ¿Bailaba ballet? ¿O cantaba? ¡Dormía! ¿Verdad? ¡Muy bien! ¿Qué hacía Juanita después que enojaba a las demás abejitas? ¿Los empujaba? ¿Se burlaba porque trabajaban? ¿No les prestaba sus juguetes? ¿Se burlaba porque trabajaban, cierto? ¡Y eso no está bien! ¿Qué hacían las abejas con el néctar de las flores? ¿Caramelos? ¿Caramelos? ¿Jugo? ¿O miel? ¡Miel! ¡Excelente! ¿Dónde guardaban la miel las abejitas? ¿En tarros de basura? ¿En cajas? ¿O en frascos? ¡En frascos! ¡Muy bien! ¿Qué hacía Juanita con la miel? ¿La botaba? ¿Se la tomaba a escondidas? ¿O la regalaba? ¡Se la tomaba a escondidas! ¿Quién descubrió a Juanita tomándose la miel? ¿Un soldado? ¿Un bombero? ¿O la reina abeja? ¡La reina abeja! ¿Qué usaba la reina abeja en su cabeza? ¿Un sombrero de mago? ¿Un sombrero de bruja? ¿Una corona? ¡Una corona! ¡Muy bien! ¿Cómo se puso la reina al descubrir a Juanita? ¿Se puso a llorar? ¿Se enojó? ¿Se asustó? ¡Se enojó! ¡Y se enojó mucho! ¿Cierto? ¡Muy bien! ¿Qué sentían las abejitas cuando descubrieron que Juanita se comía la miel escondidas? ¿Se sintieron enojadas? ¿Se sintieron locas? ¿No les importó? ¡Enojadas! ¡Muy bien! ¿Qué hizo Juanita cuando la reina la regañó? ¿Se puso a bailar? ¿Se puso a llorar? ¿Tocó su guitarra? ¿Qué hizo Juanita después de que la reina la regañó? ¿Se tuvo que ir? ¿Prometió trabajar? ¿O se quedó sola y triste? ¿O se quedó sola y triste? ¿Cómo se sentía la reina al ver tan trabajadora a Juanita? Orgullosa Se volvió loca Muy enojada Se sentía muy orgullosa Muy bien Cuando llegó el momento de descansar ¿Dónde se fueron a descansar? ¿A una cueva? ¿A una casa? ¿O a su colmena? ¿A su colmena? Muy bien ¿Para qué estación del año estaban guardando la miel? ¿Para la primavera? ¿Para el invierno? ¿O para el verano? Para el invierno Muy bien ¿Por qué guardaba la miel para el invierno? ¿Porque no hay flores? ¿Porque hay muchas pero no les gustan? Porque no hay flores para sacarles el néctar ¿Cierto? Muy bien ¿Qué hicieron con la miel? ¿Se la dieron a un oso? ¿O la compartieron y la disfrutaron ellas? La compartieron Muy bien Te invito a suscribirte a mi canal Preescolar Divertido Me encuentras con el mismo nombre En YouTube y en Facebook Si te ha gustado mi video Regálame un like Han hecho un muy buen trabajo Los felicito Sigan siendo unos niños tan inteligentes como son Un besito Bye 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 Padre un besanto Amén Más Wolfmen